¡El pueblo unido jamás será vencido! Encadenada y declarada en ayuno, Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el pacto histórico, protesta a las afueras de la Registraduría de Valledupar, luego de no ser aceptada para participar en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. Así es, estamos aquí encadenados y declarados en ayuno permanente en nombre de los más de 750 mil cesarenses que viven en condición de pobreza y miles de niños que mueren por desnutrición. Estamos levantando la voz en contra de la corrupción, de las mafias politiqueras y corruptas que hoy nos quieren dejar por fuera de la contienda electoral. De manera injustificada han rechazado nuestra inscripción, la inscripción de la candidata del pacto histórico de la coalición de gobierno de Gustavo Petro. Quieren dejar por fuera estos nuevos liderazgos y esta nueva apuesta de cambio y de transformación para el departamento del Cesar. Tienen miedo a que podamos llegar y podamos transformar al departamento del Cesar y podamos sacar, quitar ese yugo en el que tienen a miles de cesarenses. La ley 1475, el Código Electoral, es muy claro. En su artículo 29, que es desde donde se pegan los delegados departamentales para rechazar nuestra inscripción, habla de un mismo partido y una coalición. Mi partido y mi coalición se llama Colombia Humana y Pacto Histórico. Esta coalición de pacto histórico no ha inscrito otra candidatura. La ley habla que no se puede inscribir más de una candidatura. Y a mí me aplicaron ese artículo de manera equivocada, de manera errónea. Claramente y además me lo notifican 10 días después de la inscripción. Si me iban a rechazar la inscripción, ¿por qué no lo hicieron el mismo día? Esperaron hasta último día para alargarnos y pretender acabar con esta fuerza política que está renaciendo en el departamento del Cesar. Bueno, Alexandra, hay otra candidata que es Cate Ospino, que es la que también está inscrita por la misma coalición tuya. ¿Por qué reclamar a la registraduría y no al mismo polo democrático? Ahí es donde ustedes tienen la equivocación. Ella no está inscrita por nuestra misma coalición. El pacto histórico, eso era lo que estaba aclarando ahora, el pacto histórico solo me inscribió a mí. No hay otra coalición, otra candidatura inscrita por el pacto histórico. Aquí ha habido una manipulación y un manejo de la información para generar ese ambiente de que es que son dos candidatas del pacto histórico. No, señor. No. Ese es un partido que dio coabal a otra candidatura, eso se respeta. Pero la coalición del pacto es una sola. Y son seis partidos que me coabalaron. Y el partido principal fue Colombia Humana. Entonces nos quieren aplicar un articulado que no corresponde a nosotros. Y segundo, han manejado una información de que la misma coalición ha inscrito dos candidatas, falso de toda falsedad. La única candidata del pacto histórico es Alexandra Pineda, quien aspiré a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones y el presidente Gustavo Petro, entonces candidato, me dio su confianza para ser su gerente de campaña. Posteriormente me gané la consulta interna del partido Colombia Humana. Y en consenso los partidos del pacto histórico me escogieron como candidata única. Hoy estamos pidiendo que se nos respete el derecho a participar. Ya no más, que ya el Cesar no puede seguir bajo el yugo de los clanes de la politiquería corrupta y criminal de este departamento. Llegó la hora de que el pueblo cesarense despierte, que reaccionemos ante tanta injusticia. Ellos necesitan que los cesarenses sigan en condición de pobreza y por eso nos tienen como nos tienen. Por eso hoy más de 750 mil cesarenses están en esa condición. Y esa es la historia que queremos cambiar, porque el Cesar es un departamento rico en regalías y no se justifica tanta injusticia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.